Aquí estamos en el Centro de Convenciones de la Convebol. Hay varios derechos que no se cumplen, por ejemplo el derecho al acceso a la salud. Todas las personas tenemos un mejor derecho. Como la rehabilitación es un derecho para las personas con discapacidad, ese derecho no tiene que ser solamente el acceso a una institución de rehabilitación, sino que también ve a la persona y se comunique con ella. Para las personas tenemos que saber por qué son importantes nuestros derechos. La base es de cualquier ser humano para su progreso natural. Tener un debate enriquecedor en ideas. Tenemos que luchar por esos derechos y ver la forma de crear mayor conciencia a toda la ciudadanía. No podemos hablar de inclusión, siendo que en muchos otros colegios, en muchas otras escuelas, en las comunidades educativas, se sigue discriminando a los niños con discapacidad. La verdad que es muy bueno que podamos nosotros mismos, o sea, que las personas mismas con discapacidad traten sobre estos temas. Hace falta que se hable más eso y no mirar a las personas como dicho raro. Y que los profesionales vean a la persona y se comuniquen con ella, no con su acompañante. Pero tiene que ser el niño, el joven o el adolescente el que elija lo que quiere. Una rehabilitación más humana. Yo les insto a las personas con discapacidad a que exijan sus derechos. Nunca se callen porque los derechos son muy, son la prioridad del ser humano. Vean las capacidades que tenemos y no centrarse demasiado en lo que no podemos hacer. Porque las personas con discapacidad podemos hacer mucho.